bienvenidos a un vídeo más familia estamos llegando estaremos presenciando el final de la era del conejo malo backbone ya le llegó su tiempo de caer en picada a backbone mucha gente dice que el karma le está cayendo ya al conejo malo por algunas acciones que él ha hecho durante el transcurso de su carrera una de las más famosas fue aquí en república dominicana cuando el conejo malo una chica iba grabando que él iba caminando en un hotel y éste tomó su teléfono y se lo lanzó a la playa luego de esto mucha gente habría dicho no porque el karma le va a llegar a backbone y cuando él empiece a caer va a abrir los ojos ciertamente todavía no podemos decir que backbone y no es no sigue siendo el artista número uno latino pero están pasando muchas cosas que tiene que llevar a backbone y abrir los ojos y también ponerse a meditar junto a su equipo de trabajo que estará pasando porque el conejo malo ya no está teniendo ese impacto que tenía como artista número uno a nivel mundial ya las visualizaciones de backbone y han bajado un mundo y usted se puede dar cuenta de esto en las plataformas digitales ya backbone y no está haciendo no backbone y no está haciendo el artista más reproducido en youtube y en varias plataformas más y porque estamos diciendo que al parecer estamos presenciando lo que es la bajada de la pegada del conejo malo backbone y que ciertamente a todos los artistas le ha llegado este momento le llegó a don omar le llegó a wisin y yandel le llegó a todas esas súper estrellas y resulta que el conejo malo y ya entrando en materia de por qué estamos diciendo esto es por lo siguiente familia la gira que ha iniciado backbone y por eeuu resulta y acontece que no está siendo muy taquillera como en otras ocasiones incluso se han llegado a ver estadios medios vacíos de la gira de backbone y porque las personas no están adquiriendo los boletos también hay rumores que todavía no se han confirmado de que hay varios show que pertenecen a esta gira de backbone y que quizás serán pospuestos y otros serán cancelados vamos a leer la noticia que está actualmente viral en las redes sociales y que nosotros si nos hemos podido percatar de algunos show de backbone y donde se ve gran parte de los estadios vacía va silla por completo será que lo que dijo backbone y en la entrevista junto o que le realizará a santiago matías en a los foques radio show de que él tenía pensado hacer una gira más o sea algo más estrecho algo más pequeño que él no quería hacer estadios dijo el conejo malo que él y su equipo de trabajo estaban analizando esto de no hacerlo como el lugar es tan grande será que backbone y ya estaba conociendo esta situación o será una estrategia como él dijo de volver a los tiempos de antes de cuando los artistas aún no cantaban en estadio dice así estadios vacíos de la gira de backbone y en estados unidos backbone y ya no está vendiendo entradas para sus conciertos el conejo malo ha reportado una baja asistencia en su gira de eeuu que han quedado vacíos y esta serie de razones y estas serían las razones mejor dicho creo que quisieron poner aquí se acabó la era dorada de backbone y preguntan esta es la pregunta que ha inundado las redes sociales en los últimos días que el conejo malo dio inicio a su gira most wanted tour por eeuu pues el cantante puertorriqueño no está llenando los estadios en sus conciertos dejando un panorama de sillas y lugares vacíos después de ser uno de los artistas más taquilleros con su exitosa gira un verano sin ti que recuerden que backbone y tenía el récord de la gira más taquillera en los últimos años cosa que ahora ese título le pertenece a carol g con su gira mañana será bonito y también se hacen la pregunta qué está pasando con backbone y que no está llenando los conciertos como antes backbone y empezó su gira most wanted tour en eeuu que hace parte de su más reciente álbum nadie sabe lo que va a pasar mañana a pesar de su impresionante popularidad y su impacto en la industria musical conocido como uno de los artistas más influyentes del reggaetón parece que la época del éxito imparable del conejo malo está llegando a su fin pues el puertorriqueño ya no está moviendo el mismo público de antes y esto familia nosotros inmediatamente backbone y inició esta gira que vimos los primeros show dijimos pero ven acá eso no está lleno en su totalidad hay zonas que se ven vacía y antes de iniciar la gira también habrían emitido un comunicado varios periódicos que decían que las entradas para el concierto o para los conciertos de backbone y no se estaban vendiendo cosa que nosotros pensábamos que era un simple rumor porque uno se hacía a la idea y la pregunta será que el artista número uno actualmente no llenará de verdad estos conciertos será cierto de que no se están vendiendo las boletas o sea habría o había un una interrogante con todo esto y es porque uno lo dudaba uno lo dudaba pero este último álbum de backbone y no tuvo ese gran impacto que tuvieron los los demás creo que la canción más exitosa de este álbum es mónaco pero las demás no conectaron con el público ciertamente y ya yo creo yo a título personal no sé usted ahí en la caja de los comentarios qué opinará sobre esto yo creo y entiendo a título personal que ya backbone y no está en su mejor momento como lo estaba hace unos meses atrás estoy diciendo repito esta es mi opinión debido a lo que he estado viendo a los números que está mostrando backbone y en la actualidad es lo que yo opino y yo quiero que usted aquí debajo de la caja de los comentarios me diga opina lo mismo ya no cree que backbone y es el artista latino número uno o no latino porque backbone y estaba como número uno a nivel mundial déjalo aquí debajo se despide ustedes en manuel stepan esto es cartel tv nos vemos en la próxima y y y y y y y